Amigas y rivales, el talento no se mide con un like Amigas y rivales, el talento no se mide con un like Más fuerte el aplauso a quienes aún siguen en competencia Porque les voy a contar que la semana recién pasada Para los que no estuvieron, o los que no han visto las redes sociales o YouTube Tuvimos duelos, de esos duelos, cuatro perdieron, eran cuatro duelos Y son los rivales de esta noche, por lo tanto, cinco de los participantes Ya pasaron a la segunda etapa de nuestro reality Y vamos a felicitarlas, que son por, a ver si me acuerdo aquí en la servita Antonella Rosemont, Urandra, también pasó Kendra Campbell También Aranza Minzen y Angela Sullivan Felicitaciones porque ya están en la segunda etapa de Amigas y rivales El talento no se mide con un like Y ahora sí iniciamos la zona de rivales Ella ya está definida, el orden también se hizo un sorteo previo en camarines Y la temática del día de hoy es Baile en pareja Invito al escenario, a la primera rival de esta noche La señorita Raisa Ilor, quien nos presentará un tango Y a su bailarín, por favor, al escenar A su bailarín, por favor, al escenar Y a su bailarín, por favor, al escenar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.